Vamos a actualizar la nueva versión 27.2 del OBS Studio sin perder ninguna escena, sin ninguna configuración de nuestro OBS actual. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra carpeta donde tenemos instalado el OBS actual. Lo que van a hacer es entrar y les va a aparecer desinstalar. Lo pueden hacer de esta manera o simplemente yendo a panel de control desinstalar un programa. Buscan el OBS y lo desinstalan. Pero antes de desinstalar, clic derecho desinstalar, les va a aparecer una opción en la cual les dice borrar setting y escena y etcétera, que ustedes no deben marcar, no lo marquen, solamente borren la aplicación que sería la versión. Bien, una vez que lo borren, una vez que eliminen la aplicación, la anterior, van a descargar esta nueva. Van a ir hacia abajo, en la página se las dejo en la descripción como siempre. Y van a descargar OBS Studio 27.2 Full x64 y lo descargan. Perfecto. Lo van a descargar, guarda como, en este caso yo lo guardo en el SSD. Las aplicaciones y Windows lo tengo en el SSD. Ya lo tengo instalado, no lo voy a hacer. Vamos a cancelar esto y voy a ir a la carpeta de instalación. Acá clic derecho, ejecutar como administrador, le dan que sí y se va a instalar el OBS normalmente. Le damos next, le damos next, te va a pedir en dónde querés guardarlo, la carpeta de destino y lo instalás. En este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Y no van a perder ninguna escena ni configuración de OBS. No se olviden dejar un like, dejar un comentario. Si tienen alguna duda pueden comunicarse conmigo por Discord o por Instagram mensaje privado. Nos vemos la próxima. Chau chau.